¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda Lino Ferrer, directamente desde la Casa del Teatro en la Ciudad de Miami. En esta oportunidad para invitarnos a conocer los grandes nominados a la novena entrega de los Miami Life Awards. Los nominados a la revista Empresa del Año son Ocean Drive, Selecta Magazine, Conexiones, Venio y Gente Latina. Mientras que para el diseñador del año los nominados son Rosita Hurtado, Alexis Carvallosa, Miguel Ángel Max Juan, Juan Carlos Piñero, Nicolás Felizola y Lourdes Atencio. Los nominados para Periódico del Año son El Nuevo Gerard, El Venezolano, Doral News, El Colusa y Caliente. Las páginas web nominadas son I Food Happy, Columna Estilos, Asilov e Camila, Paparazzi e Infraganti Magazine. Y los nominados para Maquillador y Estilista del Año son Renan, Marco Carrasquillo, Rocodona, Migue y Raymond Torres. Servidor Público del Año, los nominados son Luis Boria, Tomás Regalado, José Pepe Díaz, Katherine Fernández Rondel y el alcalde de Callaría, Carlos Hernández. Recuerden que su voto cuenta, pueden votar, ¿dónde? MiamiLifeAward.com Felicidades a todos los nominados, este es el producto de su esfuerzo, de su dedicación por su carrera. Ahora a celebrar, a esperar el 29 de enero, cuando en el Teatro Manuel Artímen conoceremos quienes serán los grandes ganadores de la novena entrega de los Miami Life Awards. Ahora le toca a usted también, con su voto, escoge los ganadores, sea usted el juez. La cita, el 29 de enero, en el Teatro Manuel Artímen, donde tendremos la gran gala de las estrellas, la novena entrega de los Miami Life Awards.